¡BORIS MIKHAILOV SE LLEVÓ SU SECRETO A LA TUMBA! Ahora nadie sabrá cómo consiguió traer a tantos inmigrantes a Pacific City sin que fueran detectados. Ahora sabemos que la sustitución de trabajadores calificados está siendo problemática y que el reclutamiento de nuevos VOLK está destinado al fracaso. ¡Buen trabajo, agente! Si tus habilidades básicas siguen mejorando a este ritmo, pronto serás una fuerza a tener en cuenta. Recuerda, agente, habilidades por bajas. ¡Habilidades por bajas! ¡Buen trabajo, agente, grita, agente! ¡Buen trabajo, agente! ¡Buen trabajo, agente! L своia ¡Buen trabajo! El uniforme de la agencia está diseñado para adaptarse a las necesidades de un agente en evolución. Cabe destacar la bioarmadura avanzada que se regenera automáticamente cuando no se utiliza. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Tu saludas! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Esos pacificadores necesitan ayuda, agente. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Salud's nuestro patrocinador! ¡Bancha! ¡Zame! ¡Risas! ¡Suscríbete! 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 Tus habilidades atléticas están casi a tope aquí. Tu velocidad de carrera estándar ha aumentado y ahora puedes saltar hasta una altura de unos 25 pies. ¡Suscríbete! 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 Atención agente. Se acercan pelotones de asalto de la banda. ¡Suscríbete! 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 Intenta no perderte, agente. El triángulo del localizador siempre apunta hacia el norte. ¡Suscríbete! 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 Los guardaespaldas de este importante criminal parecen estar bien entrenados y mejor armados. ¡Suscríbete! 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 ¿Te volviste loco? ¡Suscríbete al canal! 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 Este acontecimiento debe tener impacto significativo en las finanzas de los Volk. ¡Suscríbete al canal!